... ... Ven, náger, ven, náger, que son pistolas, son pistolas, son pistolas, ven. Veno, ven. Dale, qué va a venir, acá, ven, acá. Aquí, 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 aquí. No estamos haciendo ni estamos con violencia a nadie, mira lo que estamos haciendo, mira lo que estamos haciendo aquí. Dale, pósame, anda, pósame, sígueme posando que te ves bello. Sígueme posando, anda. Dale, pósame y párame para acá, ven. Se vivía ayer en las calles venezolanas, ahora en vivo, de vuelta estamos registrando una marcha en las calles de Caracas, esto está pasando ahora, esperemos que sea en paz. Y mientras tanto el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, están denunciando que todo esto en realidad es culpa, esta violencia en las calles es culpa de la oposición. Dicen, quieren hacer un golpe, la derecha quiere hacernos un golpe, dicen, mientras de nuevo asistimos a imágenes impactantes, impactantes no solo de protestas en las calles de Caracas, sino también del secuestro, aparentemente, de grupos paramilitares del régimen de Maduro a un líder opositor y denuncias o alertas de funcionarios venezolanos de que se quieren llevar a otra de las líderes de la oposición a Maduro, Facu. Bueno, ahí estamos viendo efectivamente las imágenes de lo que se vivía ayer y lo que se está viviendo ahora. Habló el candidato que, según la oposición, sería el candidato ganador, Pablo, ¿no? Sí, exactamente, Edmundo González Urrutia llamó a las Fuerzas Armadas a abstenerse, por lo menos, de reprimir la protesta social. Esto es un punto muy importante porque hoy en Venezuela hay miedo de la gente que quiere ir a manifestar, de sufrir una represión, denunció muertos, denunció heridos. Entonces, la situación social se caldea y hay un clima de violencia que excede a lo que pasó el domingo en las elecciones. Bueno, déjame escucharlo al vocero presidencial, Adorni. A ver. Bueno, con respecto a los que, empiezo por el final, con respecto a todos los que tengan algún inconveniente que resolver, que por supuesto a partir de estos episodios no lo puedan hacer, estamos evaluando qué medida tomar desde el Ejecutivo para, en fin, que este periodo extremadamente triste y de mucho extremo puedan solucionar los problemas que tengan pendientes. Entonces, daremos alguna novedad seguramente, si no es en las próximas horas, en lo que resta de la semana, seguramente va a haber novedades con respecto al tema. Con respecto a los asilados, bueno, lo dijo ayer la Canciller Mondino, ustedes también lo han publicado en diferentes medios, de acuerdo a la Convención de Caracas ante la agresiva medida tomada por régimen de Maduro, por supuesto que cuando se retiran los diplomáticos deben también retirarse los asilados. Así que no hay otra decisión que la de seguir protegiéndolos. Tema, por supuesto, extremadamente sensible, que más allá de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con ellos, estamos evaluando en el minuto a minuto cómo se siguen desenvolviendo los hechos y cuál es la solución que encontramos a esta situación absolutamente desafortunada planteada por el pseudo gobierno del dictador Maduro. O sea que no hay ninguna resolución de lo que va a ocurrir en las próximas horas porque se está evaluando, pero efectivamente apenas sepamos algo, la propia Cancillería lo va a estar anunciando. La información es de último momento, reiteramos lo que contábamos, se confirma el viaje de Diana Mondino a Washington, Cata. Sí, exactamente, en la reunión de gabinete lo que expresó el presidente Milley, entre otros temas, es su preocupación por lo que está pasando en Venezuela y su deseo de estar presente como país en la reunión que se va a llevar a cabo desde mañana en Washington de la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde se va a tratar específicamente lo que está pasando en Venezuela, las denuncias de un gran fraude electoral y tratar de chequear de alguna manera la transparencia de las elecciones en Venezuela, si efectivamente Maduro ganó o si hubo fraude. Así que, en principio, el gobierno de Milley envía a Diana Mondino, que se va a quedar en Washington hasta el viernes, participando de la OEA en el tratamiento de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, donde van a participar líderes y miembros de los distintos gobiernos de la región que forman parte de la OEA y que están preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Urgente a la embajada, Leo Godoy, más testimonios, Leo. ¿Qué tal, Facu? Hoy es el mediodía. Estamos aquí en la embajada de Venezuela, que como ves está totalmente vallada aquí sobre Luis María Campo, al 170, y que también está, no solo vallada, sino que está totalmente cerrada. No se puede hacer ningún trámite aquí en la embajada, que del otro lado de la valla tiene personal de la Policía Federal Argentina, y allí en la esquina también uno de los móviles que custodia este lugar, y donde algunos también ciudadanos venezolanos han llegado con sus carteles, con su olla de protesta, pidiendo obviamente que se regularice la situación en su país, que les preocupa muchísimo. Ahora vamos a charlar con ellos, Facu, pero quiero mostrarte el cartel que justamente han colocado desde la embajada, y después te voy a mostrar también otro de los elementos que forman parte de toda la escena que hay aquí en esta embajada. Es decir, mirá, la embajada de la República Bolivariana de Venezuela informa que luego de las acciones violentas generadas en las inmediaciones de esta sede diplomática, tras la culminación del proceso electoral del pasado domingo 28 de julio, no estará prestando servicio hasta nuevo aviso. Es decir, una embajada totalmente cerrada, donde algunos ciudadanos llegan a protestar. De hecho, han traído en el día de ayer algunas velas, que bueno, ahora han ido sacando obviamente con el correr de las horas, pero también algunos se acercan a la calle aquí con sus carteles, protestando y pidiendo que, bueno, que cambie la situación. Obviamente están muy preocupados. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te veo acá con tu cartel. Imagino la preocupación cuando ves las imágenes de lo que está pasando en tu país. Sí, realmente es una vergüenza que los canales de televisión nacional todos estén pasando novelas, transmisión de programación normal, y todos sabemos por redes sociales y por videos amateur, todo lo que está pasando que es grave, es bastante grave en el país. ¿Tenés familia allá? Sí, tengo hermanos allá. ¿Vuiste a hablar con ellos? Sí, habíamos hablado, está todo bien. Por suerte, ellos están en ciudades donde todavía las caramuzas no son tan graves. Contame, bueno, ¿cómo viviste el proceso electoral el domingo? El proceso electoral siempre para nosotros ha sido sinónimo de esperanza, de que estos 25 años cambien para mejor. Y a pesar de que la oposición ganó, con su cara bien lavada, el gobierno, con un CNE corrupto, dio números que son totalmente irracionales y mentirosos. Por supuesto, a nosotros nos cayó como un baldazo de agua fría. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela, de tu país? He transitado, aparte de Argentina, estuve viviendo en otro país, donde fue muy complicado por temas de xenofobia, contra los venezolanos era muy difícil allá. ¿Cuándo estuviste? En Panamá, en Panamá realmente contra los venezolanos en esa época era muy, muy, muy complicado conseguir trabajo, te corrían, no te aceptaban los currículos. Y salir de tu país para vivir eso es muy complejo. Por suerte, al llegar acá a la Argentina, que nos ha recibido con los brazos abiertos, nos pudimos mucho establecer y, bueno, empezar una vida relativamente tranquila. Si todo cambiara, ¿volverías a tu país? ¿Digamos, saliste con la esperanza de algún día volver? Por supuesto, la esperanza nunca se pierde. El país donde naciste es el lugar donde quieres nacer y morir. Son tus raíces, es tu cultura, es tu familia. Este gobierno partió familias y las dividió por todo el mundo. Los niños crecen con una expectativa incierta de saber si van a crecer o dónde vivir, porque los padres se cambian de ciudades. Nosotros, en su momento, quisiéramos volver. Tardaría mucho tiempo para que todo se arregle, pero siempre las esperanzas están. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, bueno, muchas gracias. Ojalá que todo se resuelva. Bueno, Leo, se repiten, obviamente. De los testimonios, ¿no? Exacto, Facu. Siempre, ¿no? La diáspora venezolana, recordemos que son cerca de 7 millones de personas las que tuvieron que dejar su país. 220.000 llegaron a la Argentina. Solo algunos, muy pocos, unos 2.600, fueron los únicos que estaban habilitados para poder votar.